La boda más grande de América llega por segunda ocasión a San Pedro Sula. Bodas de Caná. Más de mil parejas festejarán su amor el sábado 30 de septiembre a las 2 de la tarde en Iglesia de Cristo de Venecer, Honduras. Entrega la información en tu iglesia o en las oficinas de la Secretaría ubicadas en la Municipalidad de San Pedro Sula frente al Parque Central. Cásate por un lempira en las Bodas de Caná. Más de un millón de lempiras en premios. Lluvia de bendición. Lluvia de premios. Para más información escríbenos a bodasdecaná arroba sanpedrozula punto hn.